El rol de los jueces ante el cambio climático, casos actuales y perspectivas del litigio climático fue el tema de debate que se realizó en la sede del Palacio de Justicia de Asunción en el marco del convenio suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA. Contó con la participación del profesor Dr. Michael Wilson, miembro de la Corte Suprema de Hawái, fundador del Instituto Judicial Global sobre el Medio Ambiente y referente internacional en materia de cambio climático, quien previo a la charla fue recibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Diesel, y el vicepresidente primero, Dr. Luis María Benítez Herriera. Durante el debate, el ministro Antonio Fretes, responsable de la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, emitió un mensaje resaltando la presencia del profesor Michael Wilson. En tanto, el profesor Wilson expuso con imágenes audiovisuales sobre la situación caótica en que se encuentra el medio ambiente, no solo en su país, sino a nivel global. Asimismo, destacó la hospitalidad y el interés de los doctores Diesel y Benítez Herriera sobre el cambio climático, además de valorar el mensaje entregado por el ministro Fretes como responsable de la Dirección del Medio Ambiente. Felicitó igualmente a la Corte Suprema de Justicia por contar con una oficina especializada en la protección al problema ambiental.